En las últimas horas el presidente Donald Trump afirmó que desde su elección la inmigración ilegal ha caído un 73%, una noticia que demuestra la mano dura de su gobierno frente a los inmigrantes y que preocupa a muchas familias, como la de una madre hondureña que tiene una orden de deportación a pesar de su muy dura situación. Edgar Muñoz nos cuenta más. Infendioso. Que me ha dado una oportunidad para quedarme. Una madre hondureña suplica el perdón a las autoridades de inmigración porque está a punto de ser deportada y ya se puso de acuerdo con sus dos hijos adolescentes que se van a quedar en Estados Unidos. No te preocupes, dice, con nosotros vamos a estar bien. Dice, pero no quisiéramos irnos nosotros para allá porque correríamos peligro también nosotros. Él conmigo dormía. En la cama de su estrecho cuarto tiene las fotografías de sus otros dos hijos asesinados. A Edwin lo mataron de 25 años en Honduras cuando se negó a meterse a las pandillas. Y Junior de 22 años lo mataron en una pelea en Long Beach. Etel habla cariñosamente con las fotos de sus hijos muertos. Ya no llores, ya no sufras. Se vende conmigo, usted paraíso tan bonito que estamos descansando. Yo y mi hermano, digo, no hijo, todavía no es el momento. Etel ya lleva 28 años en Estados Unidos y pareciera que tiene todo lo necesario para seguir en el país por razones humanitarias. También fue víctima de violencia doméstica. Es un nuevo perdón. La abogada Frances Arroyo, que le lleve el caso, asegura que su principal reto es quitar la orden de deportación que tiene por no acudir a una cita en la corte. Ella no representa un peligro para esta nación. No tiene antecedentes penales, tiene buen carácter moral, ha vivido aquí más de 20 años. Hasta 10 pastillas al diablo. Etel duerme poco, se dice deprimida y muy nerviosa. La próxima cita de Etel García con inmigración el 26 de junio es determinante. Ahí la pueden deportar o darle una extensión para continuar su proceso. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.